Enamorémonos, mi vida. No hay nada más hermoso que el amor. Enamorémonos, mi vida. No hay nada más hermoso que el amor. ¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un mandato de Dios que me hizo el amor. No hay nada más hermoso que el amor. No hay nada más hermoso que el amor. No hay nada más hermoso que el amor.